Bueno, estamos aquí en la Villa Despiste, se llama, la Villa Despiste, no sé si se alcanza a ver, allá queda la carretera, es allá donde queda la carretera, ¿cierto? La carretera del Saladito, viene uno de allí, hacia la izquierda de allá, a la izquierda de allá, es la parada del Saladito donde para la buceta, entonces uno cuenta que 5 minutos, unos 5 minutos hasta que llega aquí donde ve el primer callejón a la izquierda, ¿cierto? El primer callejón a la izquierda, y entonces llega a la esquina y sube la montaña, sube un poquitico aquí hacia la derecha y llega aquí a este lugar, y allá abajo se ve muy bonito también. Todo el paisaje allá abajo, y esta es la finquita de mi amiga Gladys, que le vaya bien, ¿cierto? Sí, ahí está el candadito. Bueno, le voy a colocar el candadito aquí y les voy a mostrar. Está para la venta, a 350 millones es que es, tienen limones, hasta es guayaba, tiene guayaba, bueno. Aquí está la casita, aquí así construida, con su buena piscinita. ¿Sí, mamita? Estoy haciendo videíto aquí. Un árbol de eucalipto. Miren esas mandarinas tan hermosas y por dentro dulcecitas, dulcecitas, grandotas, miren. Este árbol tan chiquitico y dar semejantes mandarinas tan grandotas, vean. Tan lindas, pinito, también tiene sus buenas florecitas, veraneras. La piscina allí. Miren, miren la piscina aquí. Sí, mamita, venga presente su casita. Porque más tarde no se acuerda. Espérense que me tengo que quitar estos zapatos, no me sirven para caminar. Mira, estoy presentando su casita. ¿Y tenés este? ¿Y allá no me llama eso? El turco, ve, ¿y tenés zapatillas o te presto? Con sandalias, a mí no me gustan zapatillas. Vean, tenemos palmera, tenemos pinos. Es el que estaba haciendo el video. Para todos, para todos, para conseguirme un cliente para aquí, para mi tío también. Si de pronto mi tío le encanta. El pino. Vean, la piscina ya está completamente hecha. Abre el turco. Voy a mostrar el turco. Venga, mami. Ya les mostré las mandarinas. Y esta mía, la maritita, ¿ves? Sí. Sí, mire ese pino tan lindo para la Navidad. ¿Me lo decoro yo? Sí. Ve, vos está ahí a decorar. Claro, Navidad por siempre. Abrila. Espérate. Ay, ya se le iba a comer un berraco pájaro. Y ese es que es para el Alzheimer. Que uno huele. Es el romero. El romero es que no lo huele todos los días. ¿Sabes qué? Para que no le dé a uno. They say we smell this and we will not get Alzheimer. O de Meisha. O de Meisha. Mira, mire la mandarinita. Y mire, estos limones están grandes. Estos limones están grandes, están bonitos. Los limones. Mira cómo está en ese daño. ¿Se llama turco? Y la piscina tiene turco. Y ella siembra las mismas, las mismas hierbitas para el turco, mire. El lugar donde se pone el turco, con su lucha. Y ella tiene la misma tierra, le da la citronela. ¿Sí, mamita? Bueno, ¿en dónde está? De lo pesado, ¿cierto? Y el árbol tan chiquitico, mira. Y dar semejante mandarina tan grande. The tree of the limones. Of the oranges. This is mandarina, I think some more. Guava. Bueno, here is the house. I will enter. Te voy a mostrar la casa por dentro. Entonces aquí está el corredorcito con las hamacas. Aquí otra hamaca. Y esta es la casa. Aquí adentro. Tiene. Una, dos, tres, cuatro piezas aquí adentro. Esta es la cuarta de la pareja. Tiene los clósetes tan bonitos. Con su baño. De la pieza principal aquí. Es otra puerta para el patio allá afuera. Este es otro cuarto con camarotes aquí también. O sea, el cuarto principal tiene baño. Este es otro cuartico aquí. Tiene su clóset aquí también. Es clóset. Aquí también tiene su baño. Y aquí también tiene su baño. I go to work. You can have mandarin. You can go outside and eat mandarin. I go to work with my friend. Around. Después, esta casa para los eventos, y luego cuando se hace los eventos y renta la casa, esta pequeñita es para cuando ella renta la casa allá afuera, con su cocinetica, una cabañita ahí al lado de la otra, la palma, y la salida, mire tan linda, todo eso recogiste ahora, mira, mira, que rico, todo eso recogiste, mire tan linda, mire tan grande, ese arbolito tan chiquitico, y dar semejante, más larguísima, y allá hay una más grande, sino que está más pintona, Gladys, diga una palabra entonces para vender su casa, she's selling that housing, Hola, muy buenos días, mi nombre es Gladys Belandia, mi casa es una casa de mil metros cuadrados, tiene escritura pública, tiene certificado de tradición, tiene alcantarillado, no, no es depósito céptico, tiene su alcantarillado público, alumbrado público, tiene gas natural en dos puntos, tiene su piscina, tiene su turco, y no, este es un clima maravilloso, un pueblito muy hermoso, yo hace 10 años vivo aquí, ya por el problema en mis ojos, que tengo retinitis pigmentosa, y yo soy la que limpio mi casa, la que mantengo pendiente de ella, ya me queda muy difícil, entonces por eso salgo de mi casa, y no nos saldría ella, inclusive hice un apartamentico era pequeño, muy bonito, ya lo mostré, ya lo mostré, mire los pinos tan lindos, Sí, mi amor, Todo el enmallado, el encerrado, es mío, Sí, Y de feng, Vení, te muestro la citronela, y aquí yo saco una racacheta hermosa, Pues es que toda esta tierra le sale con rico, la guayaba, la mandarina es maravillosa, Ve, Este es el limoncillo para la gripa, Sí, Este es el limoncillo, Lelo, ¿Y la citronela? Esta es la citronela que es para el turco, ¿Para el turco? Sí, esto huele a selva si eres, para el turco, ¿Y no es el mismo limoncillo? No, Mira que es diferente el olor, Para hacer el turco, Para hacerse uno limpieza, Entonces vos rentas esto, los fines de semana, traes clientes de Cali para que se queden aquí, Se llama pronto alivio, Para el estómago, Para los dolores, Este se llama doles, ¿Doles? Esta mata es un doles, que es el doles natural, Una cetaminopente, Necesito de cabeza, Algo y una, Hacen una espucioncita de esta, Hace tan hermoso, En toda la entrada de la casa, Mira, ¿Cierto? Ahí tengo un palo lindo grande, ¿Vos has comido guama? De guama, A ver, Un árbol de guama aquí, Miran, Ahora le decimos a Cira que baje, Tío, Si quieren, Para que venga y conozca, Ahí también es la veranera tan bonita, Al lado y la veranera roja, ¿Cierto? Y eso para allá, ¿Qué es? Miran, ¿Para allá qué es? Por ahí baja uno, Otra carretera, La misma, ¿Vamos? Vamos, Vamos a conocer ese lugar, Bueno, Bienvenidos entonces a Villa del Despiste. Bienvenidos entonces a Villa del Espíritu, Bienvenidos a Villa del Espíritu, Y la primera parte, Porque ahí va a la veranera, Y la segunda parte,